¿En qué medida esta concertación es posible? Es posible en la medida en que la alianza se anime, porque parece que le tiene el miedo a la posibilidad de discutir las leyes que son necesarias promulgar hoy. No quieren sentarse en una mesa donde podamos entrar en un debate real que la gente está necesitando de respuestas concretas y se están negando. Evidentemente cuando decimos no a los despidos por un año, no al cobro del IVA a las pequeñas empresas o a las empresas que se están iniciando, no diferimiento de todos los créditos que tienen las empresas pequeñas, las medianas, de todas las deudas que tienen. Evidentemente no a la renta presunta por un año. Todas estas son cosas necesarias. Si no, están tan ahogadas las pequeñas y medianas empresas que es imposible que puedan subsistir. Es una discusión necesaria, pero no la quieren dar. Bueno, vamos a ver, Dios quiera que prive el sentido común de parte de ellos para poder discutir estas leyes necesarias.